Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de Mini-War. En esta, la primera sección, antes de que empezara a grabar estaba viendo en internet una historia. Una historia de Rubén Moya sobre el autobús de la muerte. Esa historia ya se había contado en una de las horas creepypastas de aquí. Hace poco, hace como seis meses. Pero continuando con nuestra historia de Sakura Kinomoto y su sueño real. En un sueño real, comenzamos. Luego de que Sakura Kinomoto despertó y se fue a la escuela. Y su más sorpresa fue que había tres personas nuevas como alumnos. Aquellas personas eran las personas que había visto y oído en sus sueños. En un momento. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.